El mensaje del actual Presidente de la República, Pedro Castillo, las propuestas han sido muy entusiastas, en cierta forma alegró al pueblo escucharlo, hay cosas buenas que recalcar, pero esperemos ahora, con esta elección de su primer ministro, como que nos ha dado un golpe, está acusado de apología al terrorismo y las cosas se han puesto feas para todos, así que esperemos, él ha dicho ayer, el día de ayer él acaba de decir, venido acaba de decir que él no es terrorista y ahorita en estos momentos se están haciendo el cambio ya de los ministros. Decepcionado no, porque todavía hay que darle tiempo, o sea, hay que ir con calma las cosas, con paciencia, con calma, cualquier persona hay que darle beneficio a la duda y cualquier persona se puede equivocar, errar es humano y corregir es lo mejor que se puede hacer, o sea, todavía está a tiempo, está a seis días de gobierno, o sea que hay que ir con calma todavía. Hasta el momento cree que las decisiones que Pedro Castillo ha podido tomar respecto a las decisiones para nuestro país ha sido bastante atinada, por así decirlo, o ha estado improvisando. Mira, en cierta forma hay algunos políticos, analistas que dicen que ha sido un poco populista, pero dentro de ese populismo hay cosas que a nosotros, los peruanos, nos convienen, que se hagan, que si ya lo dijo, que los cumplan, y si hay errores, que corrijan los errores que tienen que corregir, y esperemos, ahorita, por ejemplo, la alegría para nosotros es que hay un buen ministro de justicia y un buen ministro de economía, eso es lo más importante ahorita, ahorita ya, bueno, si se tienen que corregir algunos ministros, hacer cambios, bueno, todavía está a tiempo, ¿no? Pero tenemos como canciller un exguerrillero, tenemos como primer ministro a un señor renunciado por apología y terrorismo, tenemos a un ministro de trabajo que lo votaron de su trabajo justamente por no ir a trabajar. Sí, mira, de todas esas cositas, todas esas cosas, yo creo que con el pasar del tiempo se van a ir arreglando, porque el presidente de la república tiene que tomar decisiones, hablar con sus asesores, hablar con el ministro de justicia y hacer los cambios respectivos, hay que darle tiempo a que se ordene, porque yo prácticamente cuando es un gobierno que ingresa nuevo, van a encontrar un montón de fallas, errores, hasta que se siente bien, ¿no? Como es en todo, es algo, creo que de esta forma se puede decir que es algo normal que se cometa un error en este momento y que tiene que corregirlo de todas maneras, ¿no? ¿Estás de acuerdo con el cambio de constitución o crees que se debe trabajar a base de modificaciones? No, para mí yo creo que se debe trabajar a base de modificaciones, ¿no? Pero si él llama a un referendo y al pueblo a hacer una votación democrática, bueno, ya el pueblo decidirá, ¿no? ¿Cuál de las dos cosas desea, no? Si no desea una nueva constitución, que se haga las correcciones necesarias en la actual constitución que tenemos, ¿no? Y listo, ¿no? ¿Cuáles son las primeras políticas para el último año? Mira, ahorita está interesante, ¿no? Porque he escuchado a tres políticos antiguos de Chancay. Tenemos a Juan Álvarez Andráez, tenemos al señor Cerrati y tenemos al señor Baca Guzmán, ¿no? O sea, se va a poner, se comienza a calentar lo que es ya la campaña electoral para el próximo año. Son tres personas que conocen mucho de la política en Chancay, ¿no? De las necesidades de nuestro pueblo de Chancay. Yo creo que va a ser muy interesante esta contienda electoral. De mi parte, yo estoy fuera de lo que es ahorita la política. No pertenezco a ningún partido político. Estoy estudiando, estoy analizando, estoy viendo, en cierta forma se puede decir cómo se mueven los candidatos, ¿no? Los presuntos candidatos. Y vamos a ver, voy a estudiar. Porque lo... ¿Puedes estudiar como alcalde o como alcalde de la sociedad? Lo mío es ahorita empresarialmente, ¿no? Ayudar al pueblo, hacer ayuda social. Ya tengo pronosticada una ayuda social y he conversado con los familiares de esta persona a quien voy a tratar de localizarla, ayudarla. Y bueno, esperemos ver qué pasa más adelante, diciembre, enero, seguro. Tomaré una decisión de seguir apoyando al pueblo y de repente más cerca ya como pertenecer a alguna lista de algún candidato, ¿no? ¿Como regidor tal vez? Sí, como regidor tal vez. ¿Descarto en todo caso postular como alcalde? Sí, descarto totalmente. Ahorita, en este momento, como lo dije anteriormente, también en una entrevista, estoy enfocado más a mi familia y hacer ayudas sociales, ayudar al pueblo hasta que no estemos vacunados todos. Gracias. Gracias.